Y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña. Un día después de que la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, condenara las acciones de Nayib Bukele, la población salvadoreña también se unió para denunciar lo que consideran la consolidación de una dictadura. No queremos dictaduras en El Salvador. Está claro que lo que están intentando es una reelección del presidente a través de una proclamación de una sala que es inconstitucional desde un principio. Es algo que no tiene ninguna validez. Decenas de personas con diferentes mensajes de rechazo a medidas del Ejecutivo se concentraron en el monumento a la Constitución. Estamos también expresando nuestro descontento al saber que el Gobierno de la República ha empezado a ejercer acciones de persecución política en contra de ciudadanos y ciudadanas que lo único que hacen es expresar su opinión pública de la manera en que tenemos derecho como ciudadanos y ciudadanas y que está contemplada dentro de nuestra Constitución. No hay gente, no hay gente. Entre frases de repudio, hicieron un llamado a la población a pronunciarse en contra de Bukele y del que llamaron su clan aliado. Estas son simplemente algunas de las primeras acciones que como ciudadanía organizada estamos empezando a ejecutar. Muy pronto ustedes se darán cuenta de las acciones que la juventud antifascista estamos empezando a realizar. A pesar de ser una protesta pacífica, agentes de la PNC rodearon el lugar y aprovecharon para tomar fotografías. Los manifestantes también rechazaron esta acción y confrontaron directamente a los agentes. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. Hay una juventud que quiere cambiar la realidad.